Música Dios te salve, ciudad dos meses santa Por la gracia del nombre Y la divina unción casi materna Con que un día apagaste la trágica agonía En tu regazo soportará el hombre Más grande de América Latina Dios te salve, ciudad dos meses santa Como en fantásticos joyeles Apenas sueltan antes los pasteles Les dura la ambición del escribano Y nace a la cantiga sonora Y un mar azul, transparente ingreso Para ser alma, adentro como un beso Donde el recuerdo, que la entran se adora Música Dios te salve, ciudad dos meses santa Por la gracia del nombre Y la divina unción casi materna Con que un día apagaste la trágica agonía En tu regazo soportará el hombre Más grande de América Latina Dios te salve, ciudad dos meses santa Y la divina Música 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 Música